Bueno, pues lo estamos haciendo durante todo este tiempo durante estos meses, meses complicados para todos los sectores, por supuesto una tragedia, esta crisis sanitaria pero también una crisis económica difícil, pero sobre todo muy difícil para la cultura, un sector que ya hemos hablado con varias disciplinas con varios actores culturales y nos han comentado que esto ha dado un golpe a lo que ya estaba muy dañado seguimos hablando por tanto con los sectores, con las disciplinas con los accedores de cultura, como nosotros le llamamos y por eso hemos querido invitar y en esta ocasión va a ser presencial porque hemos invitado a fotógrafos gaditanos y está con nosotros en primer lugar, está a mi lado Gonzalo Or, bienvenido, muchas gracias por estar, está aquí también Lourdes de Vicente, bienvenida muchas gracias, y Miguel Gómez también, fotógrafo muchas gracias Miguel por estar aquí además de fotógrafos son compañeros de profesión porque al final hacemos el trabajo, el periodismo no puede estar sin esa imagen sobre todo en un mundo tan audiovisual lo primero que siempre preguntamos ¿cómo habéis pasado estos meses tan complicados? cada uno de vosotros tiene una situación diferente por eso también os hemos invitado ¿cómo habéis vivido estos meses? primero los de confinamiento y estos meses hasta la actualidad ¿empezamos por orden en principio, Gonzalo? vale, pues la verdad que el confinamiento bueno, ha sido una sorpresa y un bloqueo como nos ha pasado a todos y yo en concreto que sí relaciono mucho mi trabajo con viajar para mí ha sido digamos un frenazo en seco lo que sí me ha permitido es volver a revisar todo el archivo de imágenes que tenía que después de muchos años todo eso se va quedando como aparcado y te obliga quieras que no a replantearte un poco cómo vas a afrontar el futuro a partir de ahora sabiendo que esto ha pasado ahora pero puede pasar en cualquier momento otra vez entonces yo creo que es una oportunidad única para pararte para mirar a tu alrededor y para replantearte un poco el futuro en ese sentido, bien en ese sentido, bien me he parado a reflexionar hablaremos de ese punto de inflexión que ha sido este momento Lourdes pues en mi caso y desde los medios de comunicación del periodismo diario casi más atareada que nunca bueno, nosotros hemos podido seguir haciendo trabajo por ser el sector esenciales y es verdad que se modificó la rutina pasamos de hacer tareas por encargo a salir a buscar un poco la noticia era la pandemia y entonces tú ibas sin un objetivo definido pero sí a ver qué estaba ocurriendo y a buscar tú las imágenes que te parecían más interesantes para ilustrar lo que estaba ocurriendo y también es verdad que es un poco una sensación que es como un enchufe de ganas de hacer cosas diferentes porque es una situación nueva a la que no nos hemos enfrentado ninguno nunca y que de repente te abre muchas posibilidades de cara a coger imágenes entonces sí que es verdad que pese a que ha sido muy grave y que se han producido situaciones muy graves y muy preocupantes pero de cara a lo profesional sí que es verdad que ha sido también un poco una inyección de ganas por hacer cosas un poco diferentes de lo que estamos acostumbrados a hacer normalmente Miguel, como Frila además hemos seguido en ese diario de confinamiento ¿cómo ha llevado todo este tiempo? pues para mí un poco en la línea de lo que decía Gonzalo también ha sido una especie de reto profesional y personal porque yo no trabajo habitualmente en un medio yo trabajo para diferentes medios o grupos de comunicación y encargos incluso personales y yo creo que esto nos ha obligado a muchos de los fotógrafos a cambiar la perspectiva que teníamos desde el punto de vista del trabajo porque yo por ejemplo no estuve trabajando en el día a día salí casi al final del confinamiento y una de las cosas que me propuse fue hacer una especie de trabajo personal desde mi punto de vista desde mi confinamiento total sin salir de mi casa tratando de darle un ángulo fotoperiodístico al trabajo que hice pero sí creo que esto obliga a uno a a mirar a mirar el tema fotográfico tal y como lo planteamos nosotros venimos a los tres del fotoperiodismo de una manera totalmente nueva y yo creo que son de esas oportunidades que uno en vez de echarse para atrás o quejarse a veces como hace uno ante todos los retos nuevos aprovecharlo de una manera totalmente diferente Habláis los tres de un momento único de un punto de inflexión que lo necesitabais o lo necesita la profesión a pesar de que habéis tenido dificultades bueno tú por no viajar también muchas voces del fotoperiodismo han dicho que se le ha obstaculizado perdón los freelance han perdido muchos trabajos muchos bolos ¿cómo os planteáis cómo veis esta situación ante esa oportunidad única pero con esa cara también por otro lado? Bueno yo creo que obstáculo hemos sufrido todos tú en el día a día por supuesto yo igualmente llegué un momento que durante el confinamiento cuando ya digamos me quemaban las paredes salí a empezar a documentar un poco porque me daba cuenta que era algo único y creo que sí que los tres hemos sufrido bastantes más pegas y obstáculos para hacer nuestro trabajo mucho más que antes Sí, yo creo que la parte de la fotografía que se dedica a hacer eventos la parte de la fotografía pues incluso fotógrafos de bodas fotógrafos de espectáculos pues se han quedado prácticamente a verlas venir incluso los fotógrafos deportivos con esto de que no se realizaban eventos deportivos y ha sufrido muchísimo el sector por esa parte y los que estábamos trabajando teníamos el problema del acceso a los sitios calientes a los sitios donde nosotros pensábamos que estaba también un poco el interés y el foco de la noticia que ha sido muy difícil por no decir imposible en la mayoría de los casos que sigue siendo imposible y sigue siendo imposible y que es verdad que te ves un poco atada de pies y manos en el sentido de que hay una parte fundamental de lo que está ocurriendo que tú crees que es importante que se cuente y que no hay manera de que se pueda hacer porque no se permite el acceso a hospitales en el caso pero residencias mayores a muchos tipos de sitios donde tú pensabas que puede haber fotos y no ha habido acceso porque habéis señalado que habéis sido la mirada nuestra mirada nosotros hemos podido bueno nosotros periodistas hemos sido también esenciales hemos estado trabajando pero hay mucha gente que ha tenido la visión de lo que pasaba afuera a través de nuestros compañeros operadores de cámaras y vosotros pero aún así no habéis podido hacer un trabajo que a lo mejor podíais hacer en otros países en otros conflictos es que increíblemente es posible que ya con vistas al futuro aquí en España cuando se cuente esto será uno de los sitios por lo menos de Europa uno de los lugares donde menos fotografía habrá de lo que realmente pasaba en los hospitales en las funerarias en los cementerios porque no se permitió el acceso a que los fotógrafos o los cámaras tuvieran ese tipo de imágenes y esa es una parte que no va a estar contada en imágenes casi como si no hubiera pasado en relación a lo que hablábamos antes fuera de cámara parece increíble porque hay un montón de imágenes y ya hablo a nivel de Europa cuando hay tragedias con el tema este de la que no se le pueden hacer fotos a menores ese tipo de cosas que marca una diferencia muy notable de bueno no le podemos sacar la cara al niño hay que pixelársela si es europeo pero luego el mismo fotógrafo o la misma empresa va y hace un reportaje en África o la hace en Latinoamérica y aquí las imágenes se dan sin ningún problema poquísimas fueron las imágenes los fotorreportajes que se hicieron en Europa en ese sentido por ejemplo en los hospitales los fotorreportajes que valieran la pena de verdad fueron tan pocos que se pueden contar y uno nosotros los fotógrafos los recordamos un fotógrafo italiano que al principio en marzo hizo un trabajo excelente en Italia otro en Francia pero muy pocas cosas y en España que prácticamente no existen abrieron casi por cortesía el hospital de IFEMA para dos o tres fotógrafos y era con un montón de restricciones Gonzalo tú has estado en muchos conflictos supongo que esa diferencia o ese sentir también lo has notado bueno es que aquí las limitaciones bueno eso es algo que pasa yo creo que ahora con el COVID y con el confinamiento pero aquí hay una expresión que creo yo me gusta mucho que es que la gente se la coge con un papel de fumar y es verdad aquí en España por lo menos pasa eso y en Europa en general de pronto nos volvemos hipersensibles a cosas que es que son que es que son noticiables son noticias o sea bueno empezando porque la gente se pone sensible porque ha aparecido un féretro un muerto en una portada de un periódico bueno creo que legalmente no hay nada que protestar porque un muerto no tiene derechos pero es que además si hay muertos por COVID creo que estamos en la obligación de mostrar la muerte porque es que es lo que hay o sea si te muestro familias pasándoselo bien en su casa poniendo carteles en las ventanas y esa imagen se extiende al final parece que esto que es como algo casi de bueno hemos estado confinados que mal rato hemos pasado no no es que había mucha gente que ha estado muriendo y si tú no me dejas que eso lo cuente al final la imagen que llega al público está totalmente sesgada pero es que no es la culpa o sea quiero decir hemos nos hemos acostumbrado a esta tranquilidad a modo de periodista como compañera los fotógrafos habéis caído en eso de bueno como nos ponen más obstáculos caemos en la bueno pues esto lo que el buenismo o es porque la gente o las instituciones o la ciudadanía por otra parte reclama también que haya imagen que haya calidad profesional bueno sí no porque con esa misma foto que comentaba Gonzalo que ha sido de lo poco así que ha salido más duro no más que era la foto de los cadáveres en el palacio de de hielo ha habido mucha controversia sobre si se tenía que haber publicado no se tenía que haber publicado es decir que yo creo que también la sensibilidad es un poco al hilo de lo que decía Miguel la sensibilidad se mide según para qué zona se esté produciendo la noticia porque eso nos resulta como muy hiriente a lo mejor esa foto y hay miles de fotografías día a día que nos tragamos y que no ni siquiera le damos importancia muchísimo más dura de cosas que están pasando en la otra punta del mundo eso por un lado es lo que respecta al que recibe la foto al que ve la imagen y después ten en cuenta que yo creo que como aquí lo que nosotros gran parte de lo que estaba pasando estaba ocurriendo en los hospitales y es verdad y muy fácil decir no es que no se puede entrar porque hay que mantener unas estrictas medidas de seguridad y es cierto para el que está en el cargo de decidir si se puede entrar o no lo más fácil la menor complicación es decir aquí no entra nadie yo me evito cualquier tipo de problema que pueda venir derivado de que haya gente que entre además lo que está ocurriendo dentro no es agradable de ver con lo cual también evito que se vea que está pasando algo que a mí me resulta desagradable y yo lo que dice Gonzalo yo no me voy a mojar yo ante la duda digo que no y aquí no pasa nada no pasa nada no dejo que se vea lo que está pasando que pasa que lo que nosotros yo creo que reclamamos desde un principio era establecer protocolos que hicieran seguro el hecho de poder entrar o sea no es entrar como un caballo desbocado en un hospital porque quiero ver no es establecer un protocolo que permita que tú puedas hacer la foto de lo que está ocurriendo que es la noticia con un control de seguridad garantizando unos derechos de unos trabajadores y de unos enfermos que están allí y que se puede establecer pero claro requiere de mucho interés y muchas ganas desde la parte que establece el protocolo hasta bueno pues imagínate en la escala de gente que toma decisiones habrá muchísima gente implicada en eso pero esto estamos de acuerdo ya ya pasaba ya la profesión de fotógrafos estaba dañada como tantas otras en los sectores culturales los premios nacionales se reúnen con el ministro en junio les piden que no están incluidos en el tema de la normativa de las ayudas culturales hay sus más y sus menos se pide un fondo documental se supone que se va a hacer una casa de la fotografía que se supone que también y un libro blanco no sé iniciativas que faltan vamos tarde como habéis dicho respecto a otros países yo creo que con el fotoperiodismo al final pasará como con con tantas otras ramas de del arte de la cultura al final yo creo que esto solo lo va a salvar la calidad o sea volver a los inicios como está pasando con algunos periódicos como está pasando con New York Times como ahora ha hecho el país o sea al final contra toda esta contaminación de noticias falsas que hay yo creo que lo único que va a salvar esta profesión es la calidad o sea yo entiendo por ejemplo que los fotógrafos los freelance el que no tiene un sueldo fijo en un medio de comunicación tiene digamos que ciertos rejuegos cierta posibilidad quizás tiempo por ejemplo de hacer proyectos personales de hacer ese tipo de cosas que quizás no lo tiene el que trabaja el que tiene que cumplir un horario en un medio de comunicación mientras que estaba hablando Miguel estaba pensando no solo en el fotoperiodismo sino que en la fotografía en general sí que es verdad que a nivel institucional estaría muy bien recibir el apoyo de la fotografía como de otras artes al final la fotografía siempre se ha quedado como en hermana pequeña de otras artes a nivel institucional de ayudas y tal de premios y estaba hablando Miguel y estaba yo pensando vale esto es para nosotros pero el fotógrafo que no vive de la prensa sino que vive de hacer fotografía artística o de fotografía documental fuera de los medios y tal también necesita canales que le faciliten el poder desarrollar su trabajo no lo mismo lo mismo que tenemos nosotros pero realmente crees que institucionalmente la fotografía no está apoyada o que es una hermana menor yo no la considero así sinceramente yo sí que veo que hay una la fotografía a nivel general el fotoperiodismo la fotografía en general como una de las artes pero apoyada por instituciones por galerías becas premios museos yo creo que la mayor parte de ese apoyo no viene del Estado bueno no me da igual que sea instituciones privadas que me parece estupendo que tampoco podemos pretender que lo público nos acoja a todos sí sí yo creo que sí ojalá pero no yo creo que no sé muchas obras sociales de los bancos y eso están tirando de colecciones que tienen que ver con la fotografía y hacen exposiciones montan colecciones de libros y ese tipo de cosas que el fotoperiodismo sea el hermano pequeño y feo de la fotografía puede ser de la pequeña fotografía pero la fotografía como tal yo no creo que esté menospreciada en España no es el de Francia no 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 para nada yo creo no 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 a ver yo por ejemplo que siempre he visto o sea lo veía de fuera o sea que me parecía yo recuerdo que veía compraba muchas revistas veía de eucaleles y todo esto y yo decía pero esto es arte moderno tú sabes que a nosotros los fotoperiodistas cuidado Miguel también estamos pero también estamos hablando de eucaleles a nosotros los fotoperiodistas ya bueno esto es un país libre nosotros los fotoperiodistas siempre el arte la fotografía moderna o pasa como con todo un poco así como bueno vale pero pero yo que lo veía desde fuera siempre veía así como España como la fotografía los fotoperiodistas que hay allí no sé qué yo llego aquí y efectivamente aquí hay muchísimo apoyo de instituciones privadas y de mecenazgo y eso a la fotografía yo creo que sí yo un poco a raíz de lo que decía Gonzalo lo que pasa es que claro luego cada uno también tiene que hacer su trabajo o sea montarte tu propio reportaje porque si no tú no qué le vas a vender a una institución no van a ir a donde ti a menos que tú no tengas un nombre que de un tiempo para acá gente sentada en la mesa para comerse el mismo pastel hay mucha más gente que antes sí antes era una profesión un poquito más exclusiva o por lo menos no tanta gente se dedicaba a esto además hay una cosa mala que pasa aquí en España a nivel general y en el arte se ve mucho y es el tema del enchufismo yo creo que aquí en España posiblemente ustedes han vivido aquí y eso lo ven como una cosa muy normal pero por ejemplo en Estados Unidos y en Latinoamérica que dista mucho a nivel de desarrollo fotoperiodístico no de calidad sino de apoyo institucional y eso se prima mucho el criterio del conocimiento que tú tengas sobre algo también hay enchufismo como en todos lados pero pero se priman otras cosas y entonces ¿qué pasa? que aquí en España tú ves eso que a Ramón Pérez por decir cualquier nombre le hacen ocho exposiciones en el mismo sitio en el mismo año pero ¿qué pasa? que aquí no hay más fotógrafos no hay más pintores no hay y tienen trabajo sí pero también hay que pagar la factura porque la mayoría si no la gran mayoría de los fotógrafos fotoperiodistas hablamos de freelance de autónomos aunque es verdad que hay muchos en plantilla de medios de comunicación se nos va acabando el tiempo que al final se os pasa volando y decís que no, no, no pero me gustaría que me hablarais de los proyectos que tenéis ahora entre manos por cierto decir que las imágenes que han estado saliendo que no habéis estado atentos pero las imágenes que han estado saliendo son de una exposición de la Casa de Iberoamérica de la Asociación de Fotoperiodistas de Cádiz y también una exposición que estaba en el Baluarte de la Candelaria que era de Gonzalo sobre cuatro campos cuatro campos de refugiados cerró la exposición clausuró no cerró clausuró la exposición hace poco proyectos que tenéis ahora entre manos no sé si ya sea en el trabajo fotografía personal proyectos asociaciones ¿qué proyectos? Bueno, con ese Gonzalo que es el que tiene algo ahí a la puerta Bueno, yo proyectos la verdad que nunca he tenido muchos proyectos a largo plazo más que proyectos personales pero si hablamos de ganarnos la vida ya ahora con el confinamiento es cuando si ya antes era incapada hacer planes de aquí a medio plazo ahora con el confinamiento menos entonces voy completamente al día ahora me marcho mañana a Madrid a hacer un reportaje por ejemplo sobre un tema de cómo han afrontado el confinamiento personas con daño cerebral me voy a ir una semana y a partir de ahí seguiré contactando con ONG para próximos viajes que se quedaron bloqueados antes del confinamiento y ahora supuestamente volvemos a viajar algo y aparte pues curros comerciales que van saliendo parece que van saliendo otra vez poco a poco en fin a pagar facturas y una exposición en vejez y una exposición que está en vejez ahora y preparando nuevos proyectos en el futuro y comprando la primitiva también por si acaso Sí, sí, pero eso yo creo que todos aunque nos encante y nos guste nuestro trabajo yo creo que eso Lourdes Bueno, de momento seguí con el día a día del periódico acaba de clausurarse también la exposición de la que hablabas de la Asociación de Fotoperiodistas que estamos ahí dando los primeros pasitos y que vamos a intentar que coja peso e intentar moverla a ver si podemos moverla más allá de Cádiz y en el día a día continuar con el periodismo el fotoperiodismo local Y luchar contra obstáculos y necesidades de la audiencia por supuesto Pues yo estoy tratando de retomar también unos viajes que tenía que se fueron se fueron por el hoyo con el tema del confinamiento hay algunos que creo que ya no va a poder ser y otros que esperamos que salgan y sobre el trabajo que hice durante el confinamiento tengo una oferta de hacer un libro y ahora también tengo la posibilidad de hacer una exposición aquí cerca en Conil y entonces estamos estamos dándole las últimas pinceladas a eso de momento Bueno, poquito a poco también vosotros sois parte fundamental en esa educación no en ese respeto a la profesión así que muchas gracias por venir a hablar un poquito de lo que es el fotoperiodismo lo que es la fotografía hermana pequeña hermana mediana pero ahí estáis Se le quiere igual Se le quiere igual por supuesto Nosotros os queremos mucho y queremos mucho a la fotografía sobre todo a la nacida aquí desde Cádiz Muchas gracias a los tres Muchas gracias Mucha suerte y mucho ánimo y nos vemos en las calles por supuesto Gracias Bueno, otro sector que bueno con sus más y sus menos sigue intentando hacernos ver que la cultura nace en cualquier rincón y que sigue viva que ha estado que está y que estará siempre en esta ocasión con la fotografía abriéndonos los ojos aunque no lo queramos ver algunas veces Vamos a publicidad y seguimos con más cultura con más actualidad Bueno, hablábamos de sectores clave y uno de ellos por supuesto es el sector de los libros el sector la lectura Bueno, ha sido un momento difícil nosotros ya hemos hablado con varios actores pero bueno en esta semana en la que Onda Cádiz se está volcando con la feria del libro una de las pocas ferias que se van a celebrar no solo en Andalucía sino en toda España nosotros seguimos animándoles a la lectura pero otras instituciones que también animan a la lectura y que están apoyando pues esta iniciativa de la feria del libro la 30ª edición de la feria del libro de Cádiz es el centro andaluz de las letras y por eso está con nosotros Eva Díaz Eva bienvenida gracias por estar aquí un ratito con nosotros aunque sea de forma telemática Muy bien encantada de estar con vosotros gracias Eva la feria del libro el CAL el centro andaluz de las letras no es la primera vez que apoya la feria del libro no solo en Cádiz por supuesto en toda Andalucía un compromiso en firme que tiene el CAL ¿no? Sí desde luego nosotros siempre tenemos muy claro que hay que apoyar todas las ferias del libro de Andalucía y bueno cuando sucedió la situación de emergencia con el COVID la verdad es que sucedió justo cuando teníamos totalmente organizadas todas las ferias del libro de Andalucía entonces yo manifesté a todos los responsables de las ferias del libro que contaban con nuestro apoyo que estábamos ahí con lo que decidieran en el momento que ellos decidieran rescatarla y de hecho hemos reservado todo el dinero para apoyar al 100% el formato que ellos quisieran porque efectivamente en muchas ferias se ha sucedido seguramente pero efectivamente la de Cádiz es una de las que ha resistido ¿no? y yo me alegro porque porque bueno demuestra también es una y una en fin una fuerza especial ¿no? en otros casos pues bueno los modelos no han cuajado pero simplemente este impulso de seguir manteniendo la feria me parece muy loable y efectivamente pues Cádiz es de las pocas que resiste y ahí por supuesto estamos nosotros yo lo manifesté manifesté a su directora Sandoval José Sandoval que estaríamos para lo que quisieran hemos intentado estar al 100% el problema con el que nos hemos encontrado es que claro digamos que el plantel de autores y de programación que pretendíamos en un principio pues es bastante difícil ¿no? porque queríamos traer a muchos escritores de fuera pero ha sido bastante difícil ¿no? Bueno una feria del libro como bien decís todos los implicados diferente pero que se ha conseguido salvar además con actividades presenciales pero el centro andaluz de las letras va más allá bueno en la semana de las letras de Granada también vais a estar presentes todo por animar a la lectura no solo en una semana o en las ferias de los libros importantísimas por supuesto pero durante todo el año Sí, sí por supuesto eso es fundamental o sea siempre estamos ahí para apoyar cualquier impulso a la lectura ya sea la creación ya sea la difusión el fomento el apoyo a actividades literarias eso es uno de los pilares sin duda de esta institución pública estar detrás y servir de impulso a todas las iniciativas privadas o públicas en sinergia con ellas entonces efectivamente creo que sí efectivamente Granada y Cádiz son las únicas que han mantenido pues cierto parecido con esas ferias del libro de primavera que no se pudieron celebrar entonces bueno pues ahí estamos por supuesto y me alegro mucho en concreto de la de Cádiz porque yo que soy autora soy novelista he estado muchas ocasiones en esa feria del libro y puedo decir que es de las más bonitas que hay ese espacio privilegiado que tenéis en el baluarte de la Candelaria pues yo creo que no hay muchos lugares más hermosos entonces pues me alegro mucho que Cádiz haya sido de las ciudades valientes y audaces a la hora de restituir esta normalidad eso es lo que pretendemos además se celebra en un mes para mí bastante especial bueno para mí para vosotros también es el mes donde ahí se inicia la campaña se hace la campaña de leer escritoras de hecho el 19 de octubre es el día de las escritoras el CAL también promociona este día y también realizará actividades y ha estado realizando actividades durante todos los meses de octubre para incentivar esa lectura a las a las escritoras que en muchos casos se han escrito igual de calidad igual de cantidad pero quizás no han estado los testantes que deberían haber estado sí efectivamente estamos precisamente terminando de diseñar la programación especial que vamos a hacer con motivo del día de las escritoras para mí es muy importante ese día igual que en el mes de marzo también dedicamos una programación especial tengo que decir que de todas formas ya existe cierta normalidad es decir no hay que forzar las cosas pero a mí sí me interesa mucho el rescate de autoras del pasado que sí están muy silenciadas y olvidadas entonces estamos preparando un programa creo que bastante interesante que se llama Diálogos en el Tiempo que en toda Andalucía vamos a proponer a creadoras actuales a escritoras actuales que hablen que tengan una especie de conversación o diálogo en el tiempo con escritoras del pasado con una escritora del pasado por la que se sientan identificadas que haya sido una sombra tutelar una lectura luminosa en su vida como creadora y que diálogen con ella entonces pues tenemos preparado para el 19 de octubre una actividad especial por el 19 de octubre de la lucha Al respecto de lo que decías de lo que has estado comentando Eva es cierto que andamos que hemos avanzado mucho en la normalidad de que las escritoras también se visibilicen queda camino por supuesto y sobre todo para las autoras contemporáneas el CAL siempre y está apostando por esas conversaciones esas conferencias esas actividades que tanto haya autores como autoras sobre todo claro también andaluzas para promocionar también el talento andaluz que en muchas ocasiones tampoco se ve Sí esa es otra de las cosas fundamentales evidentemente nosotros potenciamos lo que se hace desde aquí lo que se hace ahora y lo que se hizo en el pasado naturalmente pero yo creo que es una característica que siempre ha tenido el CAL a lo largo de toda su historia y es su apertura y su mirada universal es decir no creo que haya muchas instituciones que miren con esa mirada amplia es decir aquí nosotros potenciamos naturalmente la producción editorial y literaria de los creadores andaluces pero estamos totalmente abiertos a autores de fuera el criterio del CAL es la calidad literaria se hace donde sea y yo creo que esa mirada universal es la que caracteriza Andalucía precisamente nosotros tenemos muchos creadores no nos hace falta coger de fuera pero tenemos esa mirada implicadora y eso caracteriza al CAL nosotros pues invitamos a a autores de todas partes y yo creo que eso caracteriza mucho esta institución porque hay otras instituciones de otras comunidades que digamos que se miran al ombligo y no salen de ahí sin embargo yo creo que esa apertura creo que nos caracteriza que dice mucho de nuestra identidad y al mismo tiempo es muy importante yo es una cosa que me he planteado como una clave de la política del CAL en el futuro en el inmediato presente que es la difusión de los autores andaluces más allá de Andalucía porque muchas veces de que mi aperro pesa mucho es decir aquí hay muchas veces que nuestra nuestra industria editorial es frágil es débil y eso hace que muchos maravillosos escritores no se conozcan fuera de Andalucía entonces mi intención es difundir fuera de Andalucía el problema es que bueno el año no es el más adecuado para llevar a gente fuera y para hacer ese intercambio que yo tenía pensado pero bueno de todas formas se haga bueno hay muchas formas muchas fórmulas muchas formas como estamos viendo la tecnología es muy útil en estos tiempos gracias a la tecnología pues podemos tenerte por ejemplo aquí otra de las iniciativas que tenéis es el autor un autor elegir un autor cada año en este caso es Emilio Lledó Eva ¿por qué se ha elegido en esta ocasión a Emilio y también actividades vamos a tener aquí en Cádiz para conocer un poco mejor la figura ¿no? Sí lo cierto es que cuando yo planteé a la comisión asesora del CAL la posibilidad de que fuera el autor andaluz del año Emilio Lledó bueno fue unánimo no hubo duda porque yo creo que es uno de nuestros grandes intelectuales amigos además me parecía interesante que el CAL se abriera también a un perfil que es el de un filósofo pero un filósofo que ha reflexionado mucho sobre el lenguaje sobre la literatura sobre la escritura en fin que es un sabio de la palabra ¿no? entonces bueno le hemos dedicado el año el homenaje ¿no? desgraciadamente pues este homenaje tenía que haber tenido lugar el 23 de abril día del libro teníamos preparada una exposición un catálogo una antología y un programa que se llamaba el video de anatomía de un sabio ¿no? que consistía en que en toda Andalucía se le dedicaba ese homenaje abordando distintas facetas del sabio ¿no? Emilio Lledo y los clásicos Emilio Lledo y la memoria Emilio Lledo y la humanidad en fin todas las facetas que tiene el menudo como pensador ¿no? pero bueno tuvimos que retrasarlo y lo hemos tenido que hacer ahora en octubre ¿no? porque bueno se acaba el año y no hemos conseguido llegar a esa normalidad lo hemos celebrado en Cádiz hemos hecho un acto especial ha estado Antonio Avendaño hablando sobre ese perfil de Emilio Lledo bueno como ciudadano ¿no? ese valor de la ciudadanía y la libertad del ciudadano en la democracia actual y haremos más cosas irá en itinerancia la exposición que hemos preparado sobre Emilio Lledo y bueno de todas formas tenemos preparado un homenaje ya el año que viene o cuando esto se acabe para traer a Emilio Lledo a Andalucía debido a su edad pues no no ha sido posible que esté aquí celebrando con nosotros pues este año que era el suyo ¿no? entonces bueno la verdad es que ha sido algo al mi gusto pero bueno lo solventaremos el año que viene y bueno a final de año sí que tenemos la celebración del autor clásico del año que es Manuel Chávez Togales que lo haremos en diciembre y bueno espero que funcione bien tenemos preparada mucha sorpresa un programa a la mar de intenso a pesar de esta pandemia de esta crisis en la que ya nos vamos a despedir Eva se nos acaba el tiempo pero me gustaría que desde el centro andaluz de las letras dierais un mensaje no sé si de optimismo de tranquilidad al sector de los libros a los lectores no sé en qué medida podéis dar un mensaje y de qué forma lo queréis dar no sé si tranquilidad ánimo cuál es la reflexión que hacéis desde el centro andaluz de las letras desde el principio hemos tenido muy claro que teníamos que tirar del carro es decir yo incluso en el confinamiento no paraba de dar vueltas de hacer cosas sobre todo de planificar para cuando saliéramos de ese túnel y a pesar de las muchísimas dificultades que estamos teniendo muchísimas para organizar cosas debido a los foros limitados los problemas con los espacios los problemas para que viajen autores como nos ha pasado incluso con la aportación que hemos hecho en la semana en la feria del libro de Cádiz con el gran Benjamín Prado que ha venido a hablar de María Teresa León y ese rescate de memoria de la melancolía por la editorial del nacimiento a pesar de eso lo hemos tenido muy claro las instituciones públicas tienen que tirar del carro tienen que animar y crear esa normalidad y desde luego el cal no hemos parado de hacer cosas vamos a seguir haciéndolas a pesar de todas las cosas y vamos a salir de esta porque de fondo la literatura los libros durante esta terrible pesadilla que estamos viviendo creo que nos ha servido de consuelo muchas gracias Badia directora del centro andaluz de las letras gracias por estar aquí y también muy agradecidos por el trabajo que realizáis todo el año por el fomento a la lectura muchas gracias muchas gracias a vosotros un placer bueno ya lo han visto instituciones que intentan salvar y seguir y haciendo y realizando actividades a pesar de obstáculos como esos que nos encontramos y los que les vamos a mostrar porque el teatro falla ha abierto sus puertas y ha salvado todos los obstáculos para que ustedes para que todos ustedes para que todos nosotros podamos descubrir y disfrutar la cultura el teatro las artes escénicas de forma muy segura y se abrieron por fin sus puertas seis meses después el gran teatro falla acogía su primer espectáculo una obra adaptación de Virginia Woolf Miss Dalloway fue la encargada de iniciar la programación post-covid un comienzo diferente que afecta a casi todas las áreas y procesos del teatro y que comienza con el propio acceso al teatro a diferencia de antes que era solo por una puerta en esta ocasión para evitar aglomeraciones y así que pueda haber cualquier tipo de incidencia relacionada con el COVID pues vamos a acceder por tres puertas unos carteles instalados en las puertas delanteras que se pueden ver en toda la plaza de Fragela dan la información necesaria para que los usuarios puedan dirigirse a la entrada que les corresponda en función de la numeración que tengan cada uno de los usuarios pues en función de que sean par, impar o que sean butacas pues accederán por una puerta diferente eso estará además aparecerá en lo alto de cada uno de los accesos viene identificado para que se pueda ver desde cualquier punto de la plaza y que el usuario con su entrada pueda localizar a cual de las tres colas tiene que acceder pues bueno aparte que habrá hay tanto protección civil como hay vigilantes como acomodadores que van a estar en todo momento ayudando a los usuarios con cualquier duda que se les pueda presentar gel hidroalcohólico por todo el teatro y señal ética ayudan también en esta situación hay gel hidroalcohólico y bueno como todos sabemos la obligación de llevar mascarilla y bueno y hay información a lo largo de todo el teatro señal ética para que cada uno sepa tanto la entrada como la salida por donde tiene que ir y la distribución que va a tener el teatro Una nueva normalidad que ha reducido en un 50% el aforo del Gran Teatro falla y que agrupa a partir de ahora las butacas o los palcos por unidades familiares se utiliza lo que son las unidades familiares entonces en ese tipo de unidades familiares pues las hay de dos de tres incluso de cuatro se ha distribuido el teatro dándole cabida a una numeración diferente para que haya cabida para todo tipo de usuarios y como le decía de cada una de estas unidades familiares pues tiene una distancia de un metro y medio con la siguiente para cumplir todas las medidas y que no haya ningún tipo de problema entonces que para poder respetar el metro y medio pues se han condenado dos butacas entre entre cada una de las unidades familiares o incluso butacas que también hay para darle cabida a todo el mundo pues hay butacas butacas individuales hay butacas dobles triples y cuatro triples que pueden ser los palcos que palcos hay de cuatro de cuatro personas de tres y de dos a la distancia de seguridad en el paraíso por primera vez se incluye la numeración de sus asientos para una mejor organización el paraíso nunca a día de hoy ha estado numerado y con la obligación entre otras que era la preasignación de butacas para que no hubiera pues cabida la improvisación y que se pudiera sentar cada uno donde quisiera pues todas las butacas están enumeradas y como hablábamos antes no solo numeradas sino que también son nominativas ¿no? el que compra la unidad unidad que compra pues tiene que estar identificado para el tema de la trazabilidad todo eso se ha conseguido respetando como hablábamos el aforo ¿no? pues el aforo como me hablaba de paraíso pues son 400 y pico pues han quedado en 260 ¿no? pues en general el teatro bueno en general ¿no? en todos sus aspectos pues ha estado cumpliendo con la normativa de una manera pues exquisita ¿no? también se añaden nuevas salidas a los accesos delanteros se suman las dos puertas laterales que hacía años que no se abrían cada pasillo servirá como en los aviones para una salida en concreto evitando así aglomeraciones tras la finalización de los espectáculos con todo y con esto la venta de entradas está siendo óptima a pesar del miedo las medidas adoptadas las ganas de cultura parece que siguen prevaleciendo la disposición de la gente y la venta ha sido muy buena hemos vendido cerca de un 20% en una semana de todos los espectáculos tanto la venta online como la venta presencial aquí a través de taquillas se toman los datos de todos los usuarios para el tema de trazabilidad que hablábamos antes se va a tomar también la temperatura no solo vamos en todos los accesos se va a tomar la temperatura a los usuarios hay unos felpudos también con geles desinfectantes y llamar también para que no haya ningún tipo de problema aparte del gel hidroalcohólico que decíamos en todos los accesos con lo cual yo creo que cumplimos sobradamente con todas las medidas de seguridad para que para que tengamos la posibilidad de disfrutar una cultura segura pero no todos los cambios se han realizado de cara al espectador también modificaciones detrás del escenario aumento de seguridad e itinerarios señalados por supuesto todo el personal de mantenimiento técnico no solo la obligación que hay de lo que es la mascarilla de seguridad sino también van a llevar pantallas faciales hemos hecho una distribución para todo lo que es acceso al escenario con uno de los accesos va a ser siempre entrada y otro siempre salida para que no coincidan en ningún momento el elenco artístico y que esté bien distribuido de cara a lo que es la seguridad también del personal técnico y de los artistas a la hora que que vengan a las diferentes representaciones asimismo como la normativa establece se refuerza la limpieza y la desinfección es por ello que desde teatros de cádiz se han adquirido productos y maquinaria para la higienización de los instrumentos eléctricos hemos hecho con una serie de mochilas y unos y unos desinfectantes contra especialmente diseñados para el tema del COVID con una serie de máquinas que lo que hacen es que pulverizan pulverizan pero no mojan y entonces todo para los intercom para los micrófonos para incluso que te diría pues para sitios que que estén en alto y que no se pueda acceder pues gracias a esta herramienta que nos hemos buscado para que no solo la parte del escenario sea seguro sino también todo lo que es el personal que está trabajando por detrás que en realidad son los que no se ven pero son casi los más importantes en cuanto a las compañías y grupos que visitarán el escenario gaditano en estos meses también deberán seguir unas recomendaciones así como el protocolo del propio Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música Hay que recordar que en Cádiz se ha realizado un importante esfuerzo para mantener una programación de calidad manteniendo al mismo tiempo equilibrio entre las contrataciones a caché y a taquilla Evidentemente se ha hecho un esfuerzo para poder traer una programación de calidad se ha tenido que hacer un esfuerzo económico hay muchas de las actuaciones de los eventos pues que vienen a caché que es lo que nosotros sabemos que significa pues que el ayuntamiento corre con todos los gastos del artista y bueno y hay otras fórmulas en las cuales no vienen a caché como son que han venido a taquilla que ahí arriesga más el empresario o el artista arriesga porque viene con tanto el elenco como él en principio pero que ha hecho el ayuntamiento pues el ayuntamiento ha condonado todos los gastos de cesión de sonido de todos estos gastos que antes también tenían que sufrirlo las compañías digamos sufrirlo en este caso por el tiempo que estamos que no no significa sino pues pues es una forma que compensar la pérdida de butacas de cara a la recaudación que va a tener el que va a tener el empresario el artista pues de esa manera para seguir apoyando la cultura pues el ayuntamiento de nuevo ha hecho un gran esfuerzo para condonar todos esos gastos un esfuerzo que se ha realizado también en el resto de las salas municipales la central lechera y la tía norica igualmente han adaptado sus espacios a la nueva normativa señal ética mascarilla obligatorio gel hidroalcohólico butacas agrupadas por unidades familiares y sobre todo mucha responsabilidad en Cádiz los teatros trabajan y mucho por ser espacios libres de COVID un mensaje claro a toda la ciudadanía disfrutar de la cultura porque la cultura es segura y ya estrenamos el mes anterior nuestra nueva sección de arte fue con David Saborido y en esta ocasión va a ser Marisa Villén quien nos explique un poquito más sobre lo más profundo lo más reflexivo de la exposición de las esculturas de Cornelis Zitman que se encuentran en la Casa de Iberoamérica Pues hoy vamos a hablar de la obra de Cornelis Zitman pero la vamos a abordar desde el punto de vista de sus inicios cuál es la formación que él recibió en sus estudios en Holanda y cómo de alguna manera esa influencia pues la podemos ver en alguna de sus obras recordar que él estudia en la Academia de Bellas Artes desde La Haya por su afición al dibujo en el que destacó desde pequeño y por eso sus padres pues lo enfocaron a esos estudios con la idea más que dedicase a lo artístico pues que de alguna manera pudiera aplicar esos conocimientos al mundo de la construcción que precisamente era el sector en el que su familia se desenvolvía profesionalmente él destaca en la pintura por una enorme afición pero sin embargo parece ser que en esa época el dibujo y la escultura o el modelaje se le resisten aún así pinta y pinta se esfuerza y absorbe de alguna manera los conocimientos clásicos a la hora de dibujar y esculpir y eso lo vemos reflejado en alguna de sus obras que muchas veces pasan desapercibidas cuando nos encontramos con el mundo Zidmaniano nos gustaría destacar la serie de relieves que realiza Zidman en los cuales se está aplicando una técnica que aparece en la historia del arte desde época medieval y son pintar desde arriba o esculpir desde el suelo las esculturas yacentes la piedad algunas vírgenes que tenemos en la memoria y algún otro tipo de obras siempre destacan porque la visión del espectador está desde arriba pues con esta serie de relieves que están realizados en resina ese elemento clásico lo retoma Zidman y nos muestra sin embargo una temática donde destacan la desnudez de los personajes y de las figuras y que están en la mayor parte de los casos tapados por una sábana imaginaria o no en la cual destaca el tratamiento de los relieves y de los tejidos esto también es una técnica que viene desde la antigüedad desde los antiguos grecios la técnica de los paños mojados y que en el caso de Zidman nos deja con la duda de si esa especie de sábanas o telas que están cubriendo a esa pareja que se abraza con emoción a ese niño que se estira en la cama a esos personajes que se agurrucan a la hora de la siesta o de la noche si realmente se están ocultando deliberadamente o si por el contrario nos están mostrando también deliberadamente cómo es su cuerpo y cómo están acostados en la cama Otra parte importante de Zidman es la atención que le presta a temas de su memoria sobre todo de su infancia sobre todo de una antigua leyenda que había en una antigua fortaleza en Leiden de que había una condesa que escribía cuentos y pintaba y ese recuerdo de alguna manera lo reelabora pero en vez de llevarlo a una escultura de pequeño formato como podría ser un relieve o esculpirla en bronce quiere construirlo como una figura monumental hecha en resina blanca en el que cuando la veamos veamos casi la imagen de una Venus de una aparición casi fantasmal como es la gran holandesa escultura con la cual Zidman tuvo muchos problemas puesto que intentaba hacerla una y otra vez no quedaba contento con el resultado y no tuvo ningún problema en destruir esa imagen que había realizado por tres veces y volver a empezar decía que para construir había que destruir primero pues bien representa una Venus que recuerda a esas Venus de la Grecia antigua cubierta por una leve túnica es una imagen que a pesar del tamaño y de esa monumentalidad de la cual le dota Zidman consigue que veamos un aire sagrado que casi está bailando o danzando como esas diosas vestales en la antigua Grecia la dota de un aire etéreo y sobre todo y lo más importante que tienen todas estas culturas ese aire intemporal no me gustaría finalizar esta pequeña a estos pequeños apuntes de Zidman sin hacer referencia a los dibujos para él dibujar y pintar era importante y cuando empieza a dibujar sobre el papel volúmenes formas y desnudos se da cuenta de que algo está cambiando en su inquietud artística de hecho le comunica a su mujer Vera estoy dibujando porque como dije al inicio él odiaba dibujar al principio pues bien él entiende que la escultura es un dibujo en movimiento cuando empieza a realizar estos dibujos estos esbozos estos trabajos preparatorios él sabe que va a ser escultor y que es la escultura el camino artístico por el que va a seguir finalmente y hasta aquí el programa de esta semana ya lo saben hemos hablado con fotógrafos hemos hablado con la directora del centro andaluz de las letras y hemos tenido por supuesto una visita un poco más completa al teatro Falla con esas nuevas medidas que se han implementado la semana que viene tendremos mucha más actividad les esperamos para enseñarles toda la cultura de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz